El Fondo Nacional de Recursos, creado en este maravilloso país, y me sobran los dedos de una mano para contar los países que tienen esta herramienta solidaria, es algo fenomenal, es un instrumento muy valioso de solidaridad social que creo debemos cuidar mucho como herramienta que presta estos servicios. Porque dar gratuitamente a los ciudadanos y ciudadanas procedimientos de diagnóstico o procedimientos terapéuticos de alto costo, gratuitamente, es algo que debemos cuidar porque hace a lo que es la justicia social y a la solidaridad entre todos los uruguayos. Y es precisamente, y voy a hacer referencia al Fondo Nacional de Recursos, esta maravillosa herramienta, una de las preocupaciones grandes que tenemos como gobierno, y estoy seguro que va a ser una preocupación muy importante también de los próximos gobiernos que tenga el Uruguay, cualquiera sea su color político. Estamos firmando todos los meses, todos los meses, entre 3 millones y 3 millones y medio de dólares destinados de rentas generales al Fondo Nacional de Recursos. Esto hace que estemos en este momento invirtiendo cerca de 40 millones de dólares por mes, por, perdón, por año, 3 millones y algo por mes. Y tomemos una referencia de la importancia que tiene este dinero. Por supuesto que es mucho más importante darle a la gente lo que necesita para su atención médica. Esto está fuera de toda discusión. El hospital de Colonia que acabamos de inaugurar, un hospital regional de última generación, con todos los adelantos tecnológicos que hoy tienen que tener los hospitales, este es un hospital público, tuvo que invertir el Estado uruguayo 40 millones de dólares. Lo mismo que por año estamos invirtiendo en estos procedimientos terapéuticos y de diagnóstico. Y ojalá el país lo pueda seguir haciendo. Ojalá el país pueda seguir manteniendo esta línea de trabajo. Pero aparecen dificultades, ya no en el horizonte, sino muy cercanas. Y esa es a veces la discusión que existe en si hay que dar o no hay que dar tal medicación, si hay que cumplir o no, con entregar gratuitamente tal procedimiento de diagnóstico. Y creo, partiendo de la base y de la convicción del gobierno y la personal, que esa herramienta hay que cuidarla y cuidarla mucho, es bueno que nos reunamos, distintos actores vinculados al tema, para ver cómo podemos encarar no sólo el futuro lejano, sino el futuro inmediato. Este es un problema que va a tener grave que enfrentar el próximo gobierno. Y como creemos que en estos temas, sobre todo los temas de salud, medio ambiente, cambio climático, el derecho de todas las personas a que se respeten sus derechos, los derechos humanos, como creemos que esto hay que encargarlo como política de Estado, es que queremos trabajar, empezar a trabajar aquí, para ver si podemos elaborar una propuesta con análisis crítico de la situación, con metodología científica, como decía Descartes en su discurso del método, dividir un tema en tantas partes como fuera posible, sin perder la unidad temática, estudiar en profundidad cada una de ellas, y luego hacer una síntesis, ver si podemos elaborar una síntesis que apoye al próximo gobierno para que se pueda desarrollar una política de Estado en un tema tan importante como es el tema de salud. Esta es la intención que tiene este grupo de trabajo. Gracias.